La delantera en preferencia para este Día de Reyes vuelve a ser sin duda la de los aparatos electrónicos, seguidos por las bicicletas y patinetas. Aunque las muñecas y carros a control también mantienen buena posición entre el gusto de los niños según los comerciantes. Los juguetes llevan un muy buen perfil. Quizás el día calendario es favorable para nosotros las tiendas de detalle. Porque, contrario a lo que nos pasó durante el mes de diciembre, que las ventas tuvieron por debajo del año pasado, en esta ocasión las ventas de juguetes sí van bien. Ayer, el día de hoy, la venta ha estado muy movida, la gente está muy entusiasmada con el tema de los juguetes. Ante la preferencia de los pequeños de la casa por las tabletas y computadoras, algunos padres aseguraron que están conscientes del riesgo al que se exponen sus hijos con el uso de esos aparatos. Por lo que explicaron que regularán el tiempo de manipulación en la casa. El electrónico lo permito de dos horas. Con dos horas es su hiciere. De ahí para allá, su trabajo, su estudio, lo que tienen que hacer. Dijeron preferir los juegos didácticos y educativos a fin de contrarrestar la ola de violencia que se vive en el país. Imagínense cómo está este país con tanta agresividad y uno que le compre pistones a estos muchachos. Sí, no es didáctico que andamos buscando, cosas que sean o deporte o algo que aprendan, que aprendan algo. Puesto que se espera que sea durante el fin de semana cuando llegue mayor número de clientes a estas tiendas, los encargados explicaron que extenderán sus horarios durante el sábado y el domingo. Urelin Montero, Noticias S&N.